¡Gracias! Y hacer tu medicina para olvidar Ya sé que me avisabas así a tiempo Amor, ten mucho cuidado Amor, que te dolerá Tú no debes quererme, yo soy pecado Hay días en mi pasado que volverán Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volas perdí en un minuto Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado ¿Dónde está el amor? Alguien lo ha encontrado, por favor ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no morir Puede estar cansado, puede estar encadenado Quizás esté sentado a la puerta del pasado Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Amor, 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 si me escuchas, si me puedes ver No me cierres tu herida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, 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 que te pintas de cualquier color Amor, 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 que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, 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 si me escuchas, si me puedes ver Cuando me cierres tu herida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¡Vuelta las palmas para que me blanco!